Fernando, gracias por recibirnos. Veníamos con la inquietud de haber leído una noticia ya hace varios días que está circulando que tiene que ver con la prohibición de las exposiciones de las piaras, de los cerdos, motivado por un factor bacteriológico que viene de afuera y que aparentemente es una medida que ha tomado el Estado Nacional en función de preservar o prevenir seguramente toda la población de cerdos de la Argentina. Bueno, queríamos conocer un poco cómo es la información, cómo surge, cuál es el problema y tener algunas consideraciones de tu parte, que sos especialista en esto y estás trabajando permanentemente con el tema cerdo. Bueno, buen día Marcelo. En relación a tu consulta, esto se dispara en definitiva, primero vamos a ir un poquito, un pasito atrás. Esto se dispara por el hecho de público conocimiento lo que está sucediendo en Europa y en Asia con respecto a una enfermedad que es una enfermedad de las más importantes que afectan a la especie porcina que es la especie porcina africana. Esta enfermedad no es que es una enfermedad nueva que apareció mágicamente sino que es una enfermedad que hace muchos años que está, que es endémica en algunos países, que lo que hace muy difícil su control por la infección de los animales silvestres, principalmente los jabalíes. Entonces se dan situaciones en donde hay países que prácticamente están ya acostumbrados a convivir con esa enfermedad en un equilibrio prácticamente impensado para nosotros que trabajamos en producción porcina. Pero bueno, eso es lo que está descripto. Esta enfermedad viene reportándose históricamente en Europa, en Europa del Este, y bueno, lo que sucedió en los últimos dos años, año y medio, es el hecho de que ingresó a China y al ingresar a China encuentra un sistema de, primero, un país que es de lo más importante en lo que respecta a stock de cerdo, ¿cierto? Si no es el más importante. Segundo, con unos sistemas de producción, tal vez de bajos niveles de inversión, y en donde las cuestiones de bioseguridad no son tenidas en cuenta, o por lo menos no habían sido tenidas en cuenta como corresponde. La enfermedad rápidamente progresó y se desparramó por todo el país en muy poco tiempo, y inclusive se describen, o hay algunas descripciones geográficas de dónde ingresó, fueron los primeros casos detectados y cómo a lo largo de poquitos meses se desparramó a 2.000 kilómetros de distancia, generando situaciones que son las que están sucediendo en el momento. Conociendo a algunos colegas que han tenido la oportunidad de haber visitado por cuestiones de consulta estos países, también siempre quedan las sospechas de si todo lo que está denunciado es verdaderamente lo que pasó, porque a lo mejor esto venía pasando desde antes, o el nivel de ocurrencia fue mucho mayor, y llegó un momento donde no se pudo esconder, y el daño que podría llegar a producir en todos los países vecinos hacen que se publique la información como corresponde. Eso arranca ahí. Cuando se hacen estas detecciones a principio del año mediado del 2018, se ponen y se disparan en distintos países vecinos del mundo sistemas de alerta, que están contemplados en los planes de contingencia para cada enfermedad, y, bueno, esto no era en broma, porque está reportado y se siguen reportando como los servicios de sanidad de otros países vecinos, y no tan vecinos, Australia, por ejemplo, Taiwán, han montado en sus aeropuertos equipos especiales para tratar de chequear qué es lo que está ingresando, porque en definitiva esto es un ingreso a través de de cerdo en pie, o de material de cerdo que pueda llegar a contener el virus, llamarle carne fresca, llamarle un, no sé... Animal faenado. Exactamente. Inclusive, como es una enfermedad transmitida muy de alta transmisibilidad y intervienen en la transmisión la ropa, los zapatos, lo que nosotros llamamos fomites, fomites son los... o fomites son elementos inanimados que tienen la capacidad de poder transmitir... Muy contaminantes. Exactamente. La enfermedad es muy contaminante. Es un virus de... de difícil... llamarle a decir... es difícil matarlo. Entonces, estos países lo empezaron a detectar por técnicas de diagnóstico muy sensibles y específicas a la presencia de virus en... en sus aeropuertos. Es interesante porque ellos tienen la capacidad de detectarlo, no pueden decir, o no se arriesgan a decir cuál es la capacidad infectiva o cuál es lo que podría llegar a haber desarrollado no haberlo detectado dentro del aeropuerto e ingresado. Es muy difícil devaluar eso. Pero de cualquier forma, los tipos empezaron a detectarlo. Entonces, yo te doy una idea cómo desde un país infectado a decir, hoy por hoy te venís de España a Argentina y en 12 horas estás acá, ¿viste? Y pasa lo mismo en todos lados. Ellos están, no sé, en dos horas están en Japón, en tres horas están en cuatro horas están en Hawái, ¿viste? O sea que es muy complicado. Así que, la preocupación, esta preocupación, que es una realidad, que ha llevado a que se hayan sacrificado ya millones de cerdos y que se está moviendo hasta el mercado internacional y que hay países como el nuestro que tenía una posibilidad de excipiente de exportación y resulta que ahora la posibilidad no es excipiente, es una realidad. Y hay algunas declaraciones como las que sucedieron ahora recientemente en Buenos Aires en los talleres que se hicieron en la sociedad rural en donde se habla de una situación muy, muy, muy beneficiosa para nuestro país desde el punto de vista como productor de carne porcina de acá a 10 años en adelante. O sea que esto dispara un montón de situaciones que son impensadas. Ahora bien, en relación a tu pregunta, ¿por qué se empezó a hablar o por qué se empezó a transmitir esta noticia de la prohibición de las exposiciones con animales? Esto no es más ni menos de la preocupación de asociaciones de productores y de grupos de productores que se acercaron ya sea a través de distintas vías o de distintos métodos hacia el Servicio Nacional, el SENASA, con la preocupación de qué es lo que podría llegar a pasar y teniendo en cuenta que ahora en Argentina es un espacio gráfico donde las exposiciones de cerdo con animales en pie de calidad puros o no puros pero con gente tan vigente entonces la preocupación es estudiada por el Servicio Nacional y da en cierta forma una respuesta y la respuesta es una resolución que es la 793 de este año y que entra al boletín oficial los primeros días de julio, el 5 de julio los tipos se presenta esta resolución en definitiva si vos te pones a mirar yo te la bajé la resolución para que vos la tengas inclusive después si la puedas mirar tranquilo y que puedas vos en tu idioma radial o de televisión lo transmitas mejor que yo que a veces los técnicos no sabemos transmitir bien la información vos vas a ver que hay algunos ítems donde se habla de defensa del ganado del interés nacional por la sanidad que son las mismas asociaciones de productores los que han pedido esta medida en definitiva evitar o saber interpretar qué pasa con la mezcla de gente de distintas orígenes con un grupo de cerdos que no sabemos si van a volver a los establecimientos como suelen volver en definitiva un montón de ítems que avalan esta resolución y que sale yo creo justo y en tiempo ¿por qué? porque es a mitad de año más o menos en donde se empiezan a producir por una cuestión calendaria histórica dentro de nuestro país las ferias de cerdos en la Argentina con animales en pie ya sea a través de las distintas exposiciones llamémosle la sociedad rural argentina en Buenos Aires las fiestas nuestras en Chañar Ladeado que es en octubre la de Río Cuarto que también es ahora creo dentro de pocas semanas y una muy importante que es el tema de Fericerdo es decir Fericerdo tiene un impacto desde el punto de vista de concentración vos decís vos evaluás a lo mejor bueno Fericerdo junta 3.000 personas por día 3.500 personas por día yo creo que no habría ningún problema históricamente ha llegado a esos números pero a diferencia con lo que pasa en otras exposiciones las 3.000 personas o sea ponerle que junten 6.000 7.000 personas que van a ir a visitar Fericerdo son todas personas relacionadas al sector o sea tiene muchísimo más impacto ese tipo de visita que cualquier visita que podemos llegar a tener a lo mejor en la sociedad rural en Buenos Aires donde asisten 200 300.000 personas pero que a lo mejor un gran porcentaje de ellas no está relacionado con el sector qué quiere decir no vuelve a las granjas no vuelve a los establecimientos o ya sea o a los proveedores de insumos etcétera entonces y sabemos que en Fericerdo se va siempre cuando se realiza cada dos años las empresas de genética van y muestran todo su potencial entonces como es bueno es un mal de agua fría ¿no? porque a quién nos gusta ir a estas ferias y ver animales obviamente a todos nos gusta pero desde el punto de vista de la razón del sentido común la verdad que es una medida muy bienvenida por lo menos desde el punto de vista de las personas como nosotros que trabajamos en salud y producción a nosotros nos parece muy bien obviamente esto no es para siempre porque si vos después cuando te mires un ratito la resolución vos vas a dar te vas a dar cuenta que en la misma resolución ya queda la puerta abierta ¿por qué? porque hay posibilidades de excepciones es decir excepciones a que si cumplan si se cumplen los requerimientos que pide el Servicio Nacional para realizar una determinada exposición donde vos puedas explicar el motivo el tipo de instalaciones que vas a tener el tipo de animal que va a ir la gente que va a venir etcétera etcétera creo que no va a haber ningún inconveniente que eso se pueda poner en acción nuevamente o sea volver a tener exposiciones de animales con con cerdo y con respecto a esto que está pasando esperemos que tenga que se llegue a un buen fin es decir me refiero a que ojalá podamos que escuchar o ver dentro de X tiempo no sabemos decirle cuánto porque tampoco desconocemos qué es lo que se está haciendo a ciencia cierta se está trabajando muchísimo pero en China como para que ese riesgo potencial que hay vaya minimizándose porque en definitiva nosotros es decir ningún país del mundo está muy contento con lo que está pasando es decir a pesar de que hay intereses económicos que donde los países exportadores esto le viene como anillo al dedo hablando en criollo es decir yo me imagino España España hoy por hoy está pensando en todos los granjeros españoles que son prácticamente el cuarto quinto exportador de carne de cerdo del mundo aumentando sus números de madre lo mismo pasa con Brasil lo mismo pasa con Estados Unidos es decir en definitiva esto es para algunos un negocio para los chinos es un garrón como decimos nosotros en criollo pero esto se tiene que acomodar y esperemos que se acomode para que podemos volver a un futuro de tranquilidad y no estar a las expectativas porque nos guste o no los sistemas de bioseguridad pueden fallar y bueno y si fallan les pasa lo que les pasó a los chinos entonces eso es lo que nosotros tenemos que agudizar más que nunca en nuestro país todos los sistemas de bioseguridad que es lo que viene propiciando el sistema nacional de hace tres años el sistema el Senasa está trabajando hace más de tres o cuatro años en bioseguridad en planes de contingencia porque sabemos que a nivel mundial son las herramientas que si estamos bien preparados en eso vamos a tener la capacidad de poder responder ante la presencia de una enfermedad exótica porque en definitiva peste pocina africana tiene que dar claro tiene que dar claro dos o tres cosas es exótica nosotros no la tenemos ni no la tuvimos nunca tuvimos una parecida como una prima hermana que la peste porcina clásica y tuvimos la capacidad de erradicarla entre todos la pudimos erradicar otra cosa que tiene que dar claro es que no peste porcina africana no se contagia el humano entonces eso no es una zona si eso tiene que dar muy muy claro hay algunas cuestiones que porque a nosotros nos consultan y la gente se asusta y eso no tiene que dar claro que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el consumo de carne que al contrario cada vez está aumentando y para el bien de nuestros sistemas de producción que esté aumentando el consumo interno y bueno y ahora ni les cuento el tema de las posibilidades de exportación así que bueno por ahí eso es un poco yo te dejo la resolución para que la mires como toda resolución está escrita bien simple como para que sea entendida por todos no tiene nada de datos técnicos y son dos hojitas que la mayoría son cuestiones de forma y me parece interesante que la tenga Fernando muchas gracias no por favor gracias por confiar en nosotros